hola amigos de youtube aquí es un amigo crazy video gamer bienvenidos a un episodio más de últimas ediciones después de no sé cuánto tiempo que había subido el último en esta ocasión va a ser un episodio muy especial porque por primera vez en mucho tiempo me salió bastante mercancía y muy variada que yo creo que les va a interesar mucho sin más vamos a comenzar primero que nada les voy a mostrar una bolsa entera de juguetes que me salieron aunque muchos de ellos yo no los conozco se los voy a mostrar a detalle este es el primero de ellos para que lo vean creo que estos personajes son del videojuego fortnite pero yo no soy muy experto en eso cabe resaltar que todos los agarré por 200 pesos todo lo que les voy a mostrar me costó 200 pesos está ese bien esta base que decía fortnite así es que tal vez todos los personajes son de fortnite también quiero decirles que todos estos juguetes van a estar a la venta porque yo no soy fanático de este videojuego y pues quizás haya alguien por ahí que le interese junto con esos tres personajes había todo tipo de armas está como esta por ejemplo está está esto creo que va es una parte de uno de los personajes creo que de éste un AK-47 creo que un francotirador otra arma más aquí otra más creo que esta es una escopeta clásica un lanzagranadas mi favorito todo esto venía con estos tres personajes otra arma otro francotirador más más pequeño y creo que un lanzagranadas todo esto va a estar a la venta para los que les interese déjenmelo saber en los comentarios y quizás en un en vivo en los subaste o los rife o no sé pero estos van a ir a la venta directamente en ese mismo set de 200 pesos les voy a mostrar tres juguetes que si no voy a vender porque me los voy a quedar uno de ellos es este creo que es un grand de halo en la versión de halo 4 está muy muy bien detallado estos no los voy a vender me los voy a quedar aquí tenemos creo que de halo 2 no recuerdo quién es creo que es el enemigo de halo 2 el que es como el hereje no sé la verdad pero está increíble y por último un pikachu pequeñito completamente original nada de este burger king y demás estas tres y me las voy a quedar disculpen aquí tuve que levantar el celular porque es enorme este aparato me costó 100 pesos es un gamecube negro que tiene una pantalla integrada las cuales son muy parecidas a las pantallas del playstation 1 de la segunda versión del playstation 1 sobre todo porque le puede subir y bajar el brillo y también le puede subir y bajar el volumen y es el mismo tamaño solamente que esta es de la marca zenith está completamente incrustada en el gamecube pero se puede abrir de hecho trae un juego dentro ni sabía el de toni hack underground si quieren que le haga un vídeo detallado a este aparato porque tal vez no muchos lo conocen de hecho es la primera vez que yo veo una pantalla para gamecube de este tipo déjenmelo también en los comentarios y quizás más adelante haga un vídeo completamente enfocado en este accesorio que nunca he tocado en el canal aquí les muestro este nintendo switch el cual agarre por mil 500 pesos aunque ustedes no lo crean la caja está algo rota pero la consola está completa y a pesar de que no está en muy buen estado funciona perfectamente aquí la abro para que vean que no los estoy choreando aquí está la consola aquí están los joy con y debajo encontramos la base para conectar a la tele para poner los joy con lo único que le falta es el cargador pero pues creo que fue una excelente ganga esta también va a salir a la venta estén atento a los en vivos muy bien ya regresamos el teléfono a la base porque las cosas que ya les voy a mostrar son más pequeñas aquí les muestro este control que tampoco jamás he mostrado en el canal también déjenme en los comentarios si quieren que le haga un análisis más profundo creo que en este vídeo va a salir mucho material para vídeos futuros del canal este es el nes 30 pro game controller es un control que es compatible con todos los celulares tanto android como ios tablets computadoras y demás y es un control completamente de estilo retro no le quiero hacer un unboxing completo porque quizás le haga un vídeo especial solamente quiero que lo vean por encima para que vean que si está este lo pagué en 200 pesos y también en los comentarios díganme si quieren que le haga un vídeo dedicado a él donde lo pruebo lo muestro detalle y demás porque algo increíble que tiene este control es que te incluye cosas de coleccionista algo que en verdad no me esperaba aquí les traigo un lote de tres juegos para game boy y game boy color son juegos que actualmente no sé por qué pero se están encareciendo de una manera desmedida creo que ya saben cuáles son yo pague por ellos 500 pesos 500 pesos por estos tres juegos una completa ganga para los precios actuales pero quizás antes hubiera sido un precio justo el primero es el pokemon silver el cual no está en excelentes condiciones pero es completamente auténtico esa es la ventaja porque ya hay muchos clones el segundo es el pokemon gold para game boy color me encanta el color de este cartucho como con diamantina es de los más bellos que yo he visto de pokemon y el tercero y creo que es el más raro de todos el pokemon crystal también completamente genuino para game boy color este es como transparente a su lado pero con diamantina plateada también creo que es uno de los cartuchos más bellos del game boy color estos si no están a la venta ya que me faltaban todos creo que este es el único repetido que tengo ya veré y también lo sacaré a la venta en los en vivos estén atentos a ellos pero estos dos si descarten los porque estoy seguro que no los tengo aquí les muestro un juego por el cual pagué 40 pesos estoy hablando del super smash bros brawl bueno no es cierto la caja es la del super smash bros brawl pero dentro tiene otro juego miren lo abrimos y adentro tiene un manual completamente original pero no trae el disco pero lo bueno es que no trae un disco chafa o rayado por diego no trae un juego increíble de playstation 2 el cual es el gradius 5 así es que no sé si estar triste o feliz por esto ya que ninguno de los dos está completo pero tanto la caja es de un juego genial y el disco es de un juego genial es como una bolsa de sentimiento extraña aún así me salió súper barato aquí les muestro un juego por el cual pagué 100 pesos este lo agarré recientemente me lo han recomendado mucho voy a ser sincero yo no he jugado la saga tenchu creo que este es algo raro de encontrar y está completito tanto con su manual como con el disco pero voy a investigar sobre él creo que es algo raro la verdad no sabría decirles pero creo que ya es tiempo de jugar esta saga que me han recomendado mucho y por último les voy a mostrar tres juegos que agarré por 100 pesos el mismo día donde agarré el tenchu esto fue hace dos semanas en el tianguis de la curva aquí en tijuana los tres juegos son de wii yu el primero es este el de bendies omnibus la verdad yo desconozco si son buenos o son malos estos juegos simplemente los agarré porque me costaron 100 pesos los tres también estos van a estar a la venta o a cambio estén atento a los en vivos es el de bendies omnibus y creo que este es raro lo cheque y el precio es alto sobre todo en su versión norteamericana y esta es la versión norteamericana es la segunda parte de este juego se llama bendies omnibus 2 este creo que si es raro pero voy a checar bien para dar un precio justo y al abrirlo pues ahí tenemos el disco los cuales están en excelentes condiciones desconozco si tenían manuales eso ya lo arreglaremos en los futuros vídeos y aquí tenemos el de nintendo land que también venía en el set de esos tres aquí tenemos el disco el cual está también en excelentes condiciones y pues tenemos aquí la parte trasera como les dije estén atentos porque también van a salir a la venta y bien amigos con esto llegamos al final de este episodio creo que valió la pena la espera porque estuvo mucho más surtido este episodio que otros como les digo ya casi no hay mucha mercancía que cazar en los tiangues de tijuana pero bueno creo que esta vez me fue bastante bastante bien como les digo muchos de los juegos que les mostré y también consolas van a salir a la venta estén atentos a los en vivos que hago los miércoles y los domingos no sé si los vaya a rifar en vivo no sé si los vaya a subastar en vivo eso ya tendría que pensarlo primero quiero saber si realmente les interesa para también en futuros vídeos porque no seguir haciendo más rifas a través de los en vivos por el momento amigos me despido recuerden darle al vídeo compartir el vídeo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over